¡Gloria a Dios! 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 Que de la vida eterna tu sangre abre el camino Nunca se cerrará en tu libertad Tengo libertad Tengo libertad Y si el hijo nos libertarás Seremos verdaderamente libres Y si el hijo nos libertarás Y si el hijo nos libertarás Y si el hijo nos libertarás Somos libres para adorarle Y si el hijo nos libertarás Y si el hijo nos libertarás Que tú viniste a traer al Señor Aleluya Que traiste tú en tus manos para ofrecerle a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya Cuántos están gozando Aleluya Va, va Que se denompe ¡Que se denompe que viniste a dominar el Señor! donde está el pueblo de Cristo donde está el pueblo agradecido